Gratitud a Dios y al Ministerio de Cultura por la convocatoria Comparte lo que somos Cultura en Movimiento. Reactivemos lo que nos une 2021 con la línea Programas de Formación Artística Patrimonial y Cultural. Con el proyecto ganador Biombo Tejiendo lo Nuestro, dirigido a la formación artística, cultural, semipresencial y virtual para la construcción de un biombo tejido en macramé con diseño de jerolíficos muiscas, elaborado con cabulla, fomentando el cultivo de plantas autóctonas u ornamentales, divulgando en los tutoriales parte del legado cultural de nuestros ancestros como patrimonio inmaterial en procesos pedagógicos digitales. Para formar directamente a 14 personas adultos mayores y un sinnúmero de beneficiados quienes podrán aprovechar los tutoriales paso a paso subidos al canal. Soy Glenistuta de Creaciones Calzarte. A continuación el paso número 4, tejido de la rana. La figura de la rana se deriva en signos roboidales y es un rastro de actividad humana considerada como arte rupestre que han sido grabadas o pintadas sobre superficies rocosas. El arte rupestre, a diferencia de otros vestigios culturales del pasado, se encuentran al aire libre en el mismo lugar en que hace cientos o quizás miles de años fue ejecutado. La rana siempre fue un animal muy importante, especialmente porque para ellos el hombre se convertía en rana y de ese modo retornaba al agua. Voy a iniciar el tejido de la rana. Para ello tomamos las dos líneas centrales, en este caso la número 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, igual la 8 de este lado. Con estas dos líneas centrales, tomamos la cuerda derecha y hacemos un nudo festón básico con dos nudos. Tomamos la siguiente cuerda y con ella hacemos nuevamente un nudo festón de dos nudos. Repetimos la acción con la siguiente, dos nudos. Luego tomamos la línea que habíamos dejado acá y hacemos nuevamente con estas dos cuerdas un nudo festón básico para formar la diagonal del lado derecho. Vamos a completar con una tercera hebra, es decir, para tejer totalmente tres cuerdas. Ahora vamos a cerrar la diagonal con la misma línea guía, de esta forma. Cada una de las dos la llevamos hacia el centro formando un rombo. Comenzamos con la primera cuerda y vamos a tejer dos nudos festón con la siguiente y la siguiente. Repetimos de este lado, igualmente hacemos dos nudos festón con cada una de estas tres cuerdas. Finalmente cerramos nuestro rombo con un nudo festón y así nos debe quedar el rombo que va a representar la cabeza de nuestra rana. Para los muiscas, cuando grababan su arte en las piedras, generalmente trazaban líneas y jugaban con figuras geométricas. Al principio hacían un rombo, luego esa rana fue evolucionando con dos rombos y a medida que pasaba el tiempo, pues la rana se fue modificando un poco hasta representarse como la estamos tejiendo. Vamos a hacer ahora el tejido de las patas delanteras de la rana. Para ello, estas últimas dos cuerdas las vamos a dejar allí y con las siguientes dos cuerdas hacemos la pata. Vamos entonces a tomar esta cuerda y con la siguiente vamos a hacer nudo festón la cantidad necesaria según el largo de nuestra pata. En este caso, he realizado siete nudos festón. Luego voy a continuar tejiendo con cada una de estas tres cuerdas un nudo festón básico, manteniendo la línea guía en dirección hacia el cuello de la rana. Ahora vamos a hacer la otra pata del lado derecho. Tomamos las dos líneas y comenzamos a tejer siete nudos festón. Luego continuamos tejiendo un nudo festón de dos nudos con cada una de estas cuatro cuerdas. Y ahora vamos a cerrar uniendo las dos patas delanteras con un nudo festón. Vamos a tejer el cuerpo de la rana formando una diagonal. Para ello vamos a estar tejiendo un nudo festón con cada una de estas cinco cuerdas. En la última cuerda hice un nudo festón de tres nudos. Luego tomo de nuevo la línea central del lado derecho y hago mi diagonal tejiendo un nudo festón de dos nudos con cada una de las cuerdas. Pero con la última hago tres nudos. Ahora vamos a cerrar nuestro rombo. Tomamos esta línea y comenzamos a tejer con cada una de ellas dos nudos. Pero con la primera vamos a hacer un nudo festón de tres nudos para mantener la igualdad de lo que hicimos acá. Ahora cerramos este lado de la misma forma haciendo un nudo festón de dos nudos en cada una de las cuerdas. Pero con el primero voy a hacer tres nudos. Vamos a cerrar uniendo las dos diagonales con un nudo festón. Y ahora vamos a proceder a hacer las patas. Tomamos nuevamente esta línea central y voy a tejer con cada una de ellas dos nudos festón hacia el lado izquierdo. Con esta última cuerda ya hice un nudo festón de dos nudos pero voy a agregar dos nudos más para completar cuatro nudos. Vamos a regresar con cuatro nudos para hacer el doblez de las patas de la rana. Luego continuamos tejiendo nudo festón con cada una de estas cuerdas haciendo un nudo festón de dos nudos. Hemos llegado acá con los dos nudos festón, cambiamos de mano nuestra línea guía y ahora vamos a tejer con cada una de estas cuerdas dos nudos festón. He tejido esta última cuerda realizando un nudo festón con cuatro nudos. Ahora tomamos esta línea que habíamos dejado a un lado y con esa vamos a realizar un nudo festón de dos nudos. Ahora tomamos la última cuerda que habíamos dejado y con ella también realizamos un nudo festón de dos nudos. Así nos debe haber quedado la pata del lado izquierdo. Vamos a repetir el proceso para hacer la pata del lado derecho. Tomamos la línea central y hacemos dos nudos con cada uno de ellos y con esta última cuerda hacemos tres nudos. Ahora regreso, cambio de mano y hago nuevamente tres nudos con la primera cuerda y luego dos nudos con cada una de ellas. Ahora vamos a regresar haciendo dos nudos con cada una de estas cuerdas y he realizado cuatro nudos festón con la última cuerda. Ahora tomo la siguiente línea que habíamos dejado suelta y con esa hacemos un nudo festón y finalmente tomamos la última cuerda y realizamos también un nudo festón de dos nudos. De esta forma les debe haber quedado la rama. Vamos ahora continuar haciendo el arco de la parte central para llegar hasta la base de la planta donde va a reposar nuestra matera.